Hola Ricanianos, es la una de la tarde en Tokio, Japón. Acabamos de terminar nuestras clases de japonés y yo estoy todo soñoliento. Soñoliento, soñoliento, ¿cómo se dice? ¿Eh? No se oye nada. Bueno, tengo sueño. Y ahorita estamos yendo a dónde, Jimenita. A comer comida gringa. Comida gringa, ¿qué es la comida gringa? Está en rojo, Jimenita. Y vamos a ir justo allá, Shake Shack. Vamos a ver si encontramos lugar porque siempre está bien lleno. Pues bueno, tuvimos suerte, luego había lugares, estuvo bien, ¿no? Ya llegó la super comida, esta es mi hamburguesa que se ve bien buena. Refresco. ¿Y tú, Jimenita? Se ve bueno, ¿cómo decimos? Pues bien, ahora estoy yendo a Harayuku porque voy a encontrarme con unos ricanianos por allá. Que llegaron de México. Entonces vamos a conocerlos. Aún tengo un buen, pero un buen de sueño. Así, cañón, ¿eh? De este lado Shinkansen. De este lado, tren. Tren bala. Tren normal. Pues ya estamos en Harayuku y al parecer va a llover, yo no sabía de eso. Por favor, estén detrás del otro lado. El día de hoy. Sí, entonces, ahorita ya son casi las tres y media, ya a las tres y media que de hoy me con estos ricanianos a los que vamos a conocer. Le quedamos de menos en la puerta de Takeshita, que es, aquí en Harayuku tiene solo dos salidas. Una es Takeshita y la otra no sé cómo se llama, pero casi siempre, porque debe ser Takeshita. Esta estación siempre es un verdadero caos. Hay un buen de gente, todos van en todas las direcciones, tienes que esquivar gente y todo esto. Entonces, es un verdadero caos definitivo. Yo voy a acariciar ahorita a un perrito chiquitito, todo bonito y se puso súper histérico. No sé por qué los perros tan chiquitos siempre son tan histéricos, como que va de la mano, ¿no? Que sean tan chiquitos y que sean tan histéricos. Sí. Bien, recanianos, ya apareció Carmen. Di hola, Carmen. Hola. Que estábamos los dos en la puerta y no nos encontramos, entonces, sí. Suele pasar, les digo que es un caos esta estación, entonces. Por ahí atrás anda un amigo y su mamá, pero andan muy platicadores, entonces. Ahí están. Entonces, vamos a ir ahorita al templo de Meiji. Y, sí, vamos por allá. Hola, de un café. Yeah. Hemos llegado al templo de Meiji, que es este de aquí. Y Meiji era un emperador de Japón. Y este emperador se considera como el emperador de los extranjeros, porque fue el que abrió las puertas para que los extranjeros entraran a Japón. Aquí tienen estos barriles. De este lado tienen de vino que han regalado a otros países. Entonces, para acá, para el templo de Meiji, y de este lado hay de personas japonesas que han regalado sake para el templo. Y, sí, vamos a ir ahorita al templo de Meiji, y de este lado hay de personas japonesas que han regalado sake para el templo de los extranjeros. Estaba ahorita el presidente de Suiza, ya, y yo no lo vi. O sea, primero me encuentro a PewDiePie, es de Suiza, ¿no? Claro. Creo. Y ahora es el presidente de Suiza. Creo que me están diciendo que tengo que comer un chocolate suizo. Eso es lo que me están diciendo. Pues muy bien, ya salimos del templo de Meiji, estuvo bien bonito, me encanta ir allá. De hecho, hicimos otro live, ya me estoy haciendo adicto a los lives, necesito ayuda profesional para que deje de hacer tanto live. Y estuvo padre, estuvo padre, nos divertimos, vimos varias cosas y todo. Y ahorita vamos a ir a comer algo, quieren comer udon, entonces vamos a ir a una tienda aquí cerca de un lugar que se llama Hanamaro. Que es bastante rico, pero para llegar ahí tenemos que pasar por la calle de Takeshita. Y esa calle siempre está súper llena de gente, entonces vamos a echarle ganitas para llegar allá. Pues muy bien, vamos a esta calle de acá. Esta es la calle de Takeshita y cheque nada más, está súper llena de gente. Hemos llegado al lugar que es este naranjita de acá, que es el Hanamaru. Bueno, pues hicimos una pequeña parada en este lugar de udon, porque todos tenemos hambre. Y aquí hay muchos tempuras. Y Carmen pidió, wow, tenías hambre, udon, dos tempuras, wow. Pues bien, ellas ya se quedaron comiendo ahí en el restaurante. Yo tengo que salirme ya, porque tengo que ir a Shinjuku, porque voy a ver a Andrew. No sé si recuerdan a Andrew con el que practicaba judo y con el que daba clases de Aikido. Entonces vamos a ir a cenar, entonces por eso no comí nada ahorita. Y nos vamos ahorita para allá, para Shinjuku, son unos 15 minutos aproximadamente desde aquí. Y vamos por allá. Y ahí hay un perrito bien bonito. Vamos a acariciarlo. ¡Oh! Kauaii, oka, kauaii. Sí, me encantan los perros. Bien, ya estamos en Shinjuku. Y ahora tengo que buscar el lugar, pero siempre me pierdo en Shinjuku. Una de las razones por las que nunca vengo aquí, porque siempre me pierdo. Bien, de acuerdo al dios Google, está para allá. Alright, according to God Google, it's over there. Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Ahí está, es ese criminal de allá Ya llegamos al lugar, chequense nada más Tenemos que quitar los zapatitos aquí Para poder entrar allá, este es un yakinico Es un lugar de carne asada Y ponen esta canastita aquí Y ponen la carne allá Y está buenísimo esto porque bueno es Todo lo que quieras tomar por un solo precio Todo lo que quieras comer por un solo precio Pero él es vegetariano Hay un hielo en mi cerveza Todo este bote es puro limón Creo que saben que soy mexicano Regrianos, ya terminamos de cenar Estuvo buenísima la comida Nos divertimos muchísimo Y bueno pues a regresar a casita Tide se va a quedar aquí a pachanguear Yo me voy a casita ya Ya estoy muy cansado Así que suscríbanse los que aún no lo hayan hecho Y ya, adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!